Recibiendo al primer vuelo de Jetesmar que nos va a conectar durante cuatro veces a la semana con Santiago de Chile. Es un hub, un centro, un nodo, como le quieran llamar, de conectividad aérea sumamente importante en Sudamérica y la posibilidad de tener más frecuencias es la mejor estrategia de marketing para atraer turistas de larga distancia y de otros países tener buena conectividad aérea. Retomar la operación en Mendoza, uno de los principales mercados de Argentina y de la compañía. Hoy llegó nuestro primer vuelo colmado de turistas y va a permitir una conectividad de Mendoza con el resto de Latinoamérica de una manera óptima, conectando con ocho países donde volamos actualmente y tenemos presencia. Así que es un hito para nosotros y un día de mucha alegría, además por haber compartido con el sector público y privado este momento, que es la conclusión de un trabajo que veníamos haciendo desde hace un tiempo. Para nosotros significa un crecimiento en el turismo fundamentalmente, pero también en todos aquellos que vienen a la provincia, no solo como pasajeros turistas, sino también a invertir, a conocer la provincia, a ver las posibilidades económicas de la misma. Y sabemos que cada turista que llega a la Argentina y que llega a Mendoza significa crecimiento para un montón de actores económicos como son los gastronómicos, como son los hoteles, como son también aquellos que traen inversiones a la provincia. Es que siempre son bienvenidas la apertura de nuevas líneas que quieran venir a Mendoza. Gracias. 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 Gracias.